El Cabezo del Caíz, 1836 metros, es una loma próxima a Beratón, 1395 metros, pueblo soriano situado en la falda sur del Moncayo y el más alto de la provincia de Soria. Llegar hasta allí es ir desde la ribera del Ebro bordeando de norte a sur lo que fue la montaña sagrada de la Celtiberia, mojón fronterizo entre la Celtiberia Ulterior y Citerior. Ya lo hicimos la víspera de San Juan para subir al pico de San Miguel, o vulgarmente Moncayo, desde el pueblo cercano llamado La Cueva, en el día institucional del club. Gran día y hermoso día. Hoy también buen día, sol y con ligero cierzo de acuerdo con el veranillo de San Miguel. Aquí. Y así ya... Tómalo. Estamos en Beratón y vamos a subir al Cabezo del Caíz, entonces vamos a subir por las lomas, haciendo los cordales, porque como hoy hace mucho calor, no vamos a ir ni por el valle ni por el otro valle, vamos a ir por el cordal y llegaremos hasta el Cabezo del Caíz. Veremos todo el panorama y ya veremos si además queremos hacer alguna cosa más. Muy bien. Bueno. Buen tiempo además, ¿verdad? Muy buen tiempo. Día de sol. Estupendo. La subida desde Beratón es suave y corta. Un agradable paseo donde la mirada no estaba en llegar pronto a la cima, sino en mirar lo que nos rodeaba. ¿Qué haces, Joaquín? Con jocetas. Hongaretas. Con retortijones, ¿eh? Ten cuidado. No tengas retortijones. Esas son hongaretas. Espérame, Jesús, ¿este agua? Bueno, pues este es agua que se utiliza para regar los huertos a gente del pueblo. Pues tiene aquí pequeños huertos donde cultiva algunas patatas, verduras, enchugas, judías verdes. El agua realmente ahora la que vemos es el sobrante del depósito que abastece la red de abastecimiento de las viviendas del pueblo. Y aquí antes está, que ahora no se utiliza, pero antes teníamos aquí lo que se llama la balsa adovera. Yo utilizaba para hacer adobes, para construir las casas, y como almacenamiento de agua para regar los huertos. ¿Cuántos quedan ahora en el pueblo? Pues en invierno muy poca gente, 8 o 10 habitantes, 12 o 15 como máximo, ¿no? Fines de semana puede venir alguien más, así en segundas viviendas, y sobre todo vienen bastantes veraneantes. Ya. Para pasar verano. Muy bien. Y así ha sido, que un montículo próximo a la salida del pueblo resulta ser un castro celtíbero, llamado ahora San Mateo, indicándonos la importante situación estratégica de este lugar remoto. Sus casas circulares ya hablan por sí solas de su antigüedad, de su sabiduría en adaptarse al lugar, y que María José nos va explicando. Ascendiendo a una loma, el paisaje se va abriendo y dominando el horizonte. Vemos la destacable silueta de Peñas de Herrera, y que Ivonne casi de memoria va señalando y recitando los montes y valles de alrededor que anduvimos juntos hace unos meses. Y más adelante, el nacedero del río Isuela, que Jesús nos recuerda que cambia de vertiente y da razón al dicho moncayo ladrón, manas en castilla y riegas en Aragón. Un puesto de caza de aves ya abandonado, hace años, nos habla también que estamos en una zona de especial protección para las aves. Afortunadamente, nos encontramos en una zona soriana, incluida dentro del lugar de importancia comunitaria. Mantener el paisaje y el ecosistema es un derecho natural, e ir tomando conciencia por respetar la naturaleza es, en definitiva, respetarnos a nosotros mismos. Fusión y equilibrio. Y es cuando María José me comenta que su padre, don Agustín Iturralde, fue el primer director del Parque Natural del Moncayo, y es cuando me hace comprender ahora su amor por esta tierra y por sus gentes. Llegamos al Cabezo Sin Sentir, donde nos hacemos los cinco una foto familiar que hace la cima 65 del 90 aniversario. Mientras, una gran cantidad de montañeros celebran en riglos el Día del Senderista. Soledad o multitud. Y es desde aquí, protegidos por la Sierra del Moncayo, al norte, donde contemplamos hacia el sur la extensa llanura amarillenta y ocre de los campos de cereal castellanos, sintiendo la inmensa y dura soledad de sus cada vez menos habitantes, como si no se estuviera, sin que ni siquiera la naturaleza sospeche que estés allí o formes parte de ella, como el agua que corre, el viento que pasa. Caíz, medida de capacidad para cereales, pone nombre a esta cima, volumen y base de sustento de esta zona satélite del Moncayo. Por algo será. Gracias. 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 Gracias.